Uno de los proyectos del Banco Mundial, que se llama Municipio Saludable, incentivo por cumplimiento de metas sanitarias, en eso estamos porque se adherieron más dos distritos, que son San Capitán y Cerro Corá. Antes estaba Bellavista, Capitán Bado y Carapáñ. Nosotros estamos trabajando con el componente 2, promoción de la salud, que como ustedes saben, trabaja entornos saludables. Nosotros tenemos varios entornos dentro de lo que es promoción de la salud. Tenemos el entorno que es escuela, centros laborales y también tenemos universidades y la comunidad. ¿Y cómo es ese trabajo? ¿Es solamente charla o cómo es eso? No, no, no. Nosotros trabajamos procesos, por eso se llama promoción de la salud. ¿Qué es lo que hace la promoción de la salud? Es trabajar los entornos desde la gestación, digamos, hasta la tercera edad, ¿verdad? Hasta todas las etapas de la vida. Nosotros trabajamos procesos, por eso se llama entornos saludables. ¿Qué es un entorno saludable? Es alguien, por ejemplo, que se adhiere. En el caso de, le diría específicamente lo que estábamos trabajando más ahora, que es la arbovirosis, ¿verdad? Que se llama entornos educativos comprometidos con la eliminación de criaderos, en este caso, ¿verdad? De la arbovirosis. Arbovirosis ya, antes llamamos dengue, zika, chica, uñas, pero arbovirosis son todas las enfermedades transmitidas por vectores. Entonces, trabajamos en formas conjuntas. Lo que promoción de la salud trabaja es las alianzas, dejar insertado en la comunidad donde se trabaja, en este caso, la escuela o la universidad, esa metodología de trabajo, ¿verdad? No es que va a ser una charla y la prevención y en eso termina, no, nosotros un proceso. Se hace la socialización, se hace la alianza, se firma una carta compromiso, ¿verdad? La adhesión es voluntaria, eso se hace un reconocimiento a nivel ministerial y la escuela saludable, por ejemplo, llega a acreditar por la OPS. Nosotros en este momento tenemos trabajando escuelas, pero todavía no tenemos escuelas acreditadas en Amambay. En Paraguay luego son pocos los acreditados. Y las certificadas sí hacen la OPS. Eso, por ejemplo, ya es algo más amplio, ¿verdad? Pero es un proceso que se está trabajando. Ahora estamos con la arbovirosis, ¿verdad? Eso, por ejemplo, ya tenemos escuelas en Amambay acreditadas, universidades acreditadas, y estamos en eso. Siempre estamos con la gente de CENEPA, que son el órgano técnico que hace la evaluación, ¿verdad? También estamos con el proyecto por la no reintroducción de la malaria en el Paraguay, porque nosotros somos frontera, en eso también estamos trabajando. Por eso promoción de la salud es un proceso, ¿verdad? Entonces trabajamos en tornos.